Música Que digo que eso que para compensar bien el peso y todo el tema pues se van a recortar algunas puntas y se le va a quitar algo de altura y entonces pues claro, ahora mismo se está en esa tarea que los primeros días pues luce menos porque se están haciendo otros trabajos que todavía no se están en la talla propiamente dicha sino más en el recorte y en el estudio de lo que se va a ir metiendo todos los ornamentos pero de aquí a unos cuantos días será todo ya más agradable y para la semana que viene ya la gente estará más pendiente de la evolución pues porque se van a ir viendo cómo afloran, que si el camaleón por allí que si las escaleras por allá, que si una mano en el otro lado que si una cuerda por aquí y ya pues va viendo cómo todo esto va cogiendo enjundia Música Un siglo de vida fértil nos diste hasta iniciar la partida y en un tote te convertiste Hace años yo admiraba tus ramas y sus brillos donde cada tarde se posaba multitud de pajarellos pero te llegó el ocaso pero te llegó el ocaso tímidamente tu vida se apagó hasta que llegado el ocaso unas manos en un totem te convirtió hoy ya eres eterno enriqueciendo la entrada con tus brazos yermo a su riana nuestra barriada y aunque te ha secado continúa con vida por el uso que te ha dado unas manos atrevidas tu figura elevada al socaire de los vientos erguida que no es encolvada creo que estás contento ya que como totem te expone al natural tu grandeza y tus brazos son escalones ofreciendo tu imagen con entereza bienvenido pues de nuevo a la vida continúa siendo fiel a su riana tu barriada querida y a su riana tu barriada ¡Gracias! 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 Bueno, pero que bien, ¿no? Que ahora haya probado esto, claro que sí. ¿Qué edad tiene usted ahora, Pepe? Yo, 68. ¡Uy, yo le hice el día 70, te salvo mal! Usted nació entonces en el... En el 51. Ah, en el 51, ah, vale, vale, muy bien, muy bien, sorprendo. Y bueno, más o menos, ¿qué tiene previsto hacer? Porque ha hecho el camaleón, ha hecho la narguilla... Sí, es que muchas veces, cuando uno va viendo... Claro, una cosa que no... Te surge alguna cosa que no tenías prevista. Aparte de lo que ya tenías previsto. Entonces, bueno, pues va. Ahora quiero meter lo mío por ahí, un caracol. ¡Ajá, qué bonito! ¡Qué subos! El polvillo de estos... ¡Claro, claro! Un caracol, lo mismo, si nos diera tiempo, lo mismo metía también un pájaro carpintero por ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Sí, eso, había varios... Arriba en la coronación van unas manos, palomas, van muchos animales por ahí. Esas tres las voy a reservar para manos, hacerle distintas poses en manos y en una de las manos una paloma saliendo... ¡Ay, qué bonita! Y ha hecho usted, además, ya unos libros con una... Sí, bueno, los libros están todavía que tenemos que... Bueno, claro, está perfil... Tenemos que bajarlo más la columna del libro. Hay que perfilar, ¿no? Sí, y bajarlo más... Y que va más libros, ahí de momento sólo está empezado a plantear eso. Claro. Bueno, ¿y qué está diciendo la gente cuando pasa por aquí? Bien, al principio estábamos mosquadas porque... ¡Que vaya tonto al árbol! Ah, pensaban que... Claro. Vamos a hacer una actuación para... Al revés. Claro. Para ponerlo más bonito, ¿no? Y ahora ya, ahora ya muy bien, ahora ya hacen así y todo... Claro. Bueno, Pepe, usted ha esculpido en piedra, ha esculpido en madera... Sí, en madera yo... Y además he visto que, bueno, que... Volúmenes de todo tipo y... Y sobre todo la piedra es muy fuerte, pero también eso es cosa en bronce... Eso... En... 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 Pues ya ves... Lo que pasa es que a mí la imaginaría no es lo que me llena, entonces... Sí, 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 sí... Entonces... Sí, sí, sí... Es muy bonita, ¿no? Hombre, claro, es un reto también por la altura, por las incomodidades que plantea la máquina... De ponerla así allí, no es lo mismo que en el suelo... Sí, sí, sí... Es mucho más cómodo y más... Claro, claro... Pero bueno, es... Se trataba de... De hacer una actuación en el árbol y... El árbol no se puede tumbar... Está claro... Está claro... Eh... ¿Cuánto tiempo...? ¿Lleva cuánto tiempo? ¿Esto cuándo ha empezado? Lleva una semana... ¿Una semana, no? Desde el martes a todos, o sea, una semana... Ah, vale... Y en total van a ser unos 20 días, creo... Menos, menos... Menos incluso... Menos porque... Pero... Inclusive... Ya, 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 ya... Sí, nosotros no descansamos... Ya, 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 ya... Yo creo que nos vamos a tener que traer un poquito por la noche para estar como está... Claro, 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 claro... Para aprovechar... Para aprovechar... Sí, sí... Porque hay algunas cosas que... Bueno, que... Claro... Que vamos a tener que... Un poco... Y tiene usted diferentes cinceles para... Aquí en esto se utiliza más otro tipo de herramientas... Ah, es que yo estoy pegado... Sí... Eh... Utilizamos motosierras y herramientas para la madera... Ajá... Y después para la parte fina, pues... Algunos... Algunas cosillas más finillas... Incluso por la... El escoplo y... Ah, vale, vale... O sea, que hasta... Claro, motosierras para quitar la parte grande... Claro... Para cortar... Imprescindible... Y para profundizar en algunos sitios... La motosierta... Claro... También... También... Bueno, bueno, hombre... Pues nada... Pepe, a mí me gustaría hacerle una foto... Al otro lado de la... De la... Al otro lado de la acera... Eh... Para que... Se lo viene usted con el árbol... Y luego... Si no le importa otra vez... Volve a subir... Que... Conmigo... Eh... Va a aparecer la feria... Pero bueno... Es para... Yo mañana mismo le hago la... Vamos a hacer una taza... Ya que subimos... Le voy a llevar... El pegamento... Le voy a pegar... Si... La orejilla... Pero yo le voy a coger... Yo le voy a coger mejor que ese... Le voy a coger... No... No lo... Haz una cosa... Mira... Aquí hay que darle unos cortes... Después con el cinché... Pon, pon, pon... De profundidad... De profundidad... No te preocupes porque... Yo prefiero porque yo manejo mejor esto que la otra... Sí... Todas estas... Y le vas dando cortes... A esos 20... Sí... A esos 20... Pero tiro hasta abajo... Sí... Bueno... Aquí ya lo tenemos... Pero aquí le meten otra vez... Porque... Sale más fácil... Yo prefiero... Meterme aquí... Le vas metiendo ahí... Con el... Y el... El fin sé... El fin sé... Va... Le vas al fin, va... Te vas a hacer pa' Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video